bienvenidos a un capítulo ñazos vamos a hablar de la película vértigo del clásico de una de sus películas desde las más famosillas que tiene y bueno les gustó les gusta si me gustó pero no tanto como pensé que me gusta esta curadilla pero no sé algo tiene como actual personaje al final nunca yo tanto pero a mí tampoco no me gustó se me hizo que duró de más después de que se reveló el misterio se me hizo como que ok ya apúrate pues pero no estuvo fea al misterio por las actuaciones también de la época buena dirección bueno todo por ese lado no hay ninguna queja creo que es la cinematografía muy buena yo mire la remasterización hd así nosotros también está así que se me hizo que salió como el 2013 no algo así más o menos y la que sí me muchas gracias que al principio cuando siguen apreciando siendo un ladrón es cuando le a ver tío este rato el brinco que se aventaron difícil edificio pero no nos saltas acá pura verga el nombre que se vaya ladrón no manches o sea aunque sea una distancia que yo alcanzo a que yo alcance a dar si el riesgo es morir no lo voy a intentar aunque sea un metro el salto pues aunque sea un metro el salto porque un metro aunque se viera súper factible no sabes si te vas a resbalar o cualquier cosa aunque es un metro el salto un metro no es nada realmente yo lo salto fácilmente y yo estoy seguro que ustedes también lo han desaltado un metro porque no es nada pero si el riesgo es caerte 100 pisos y morirte no lo voy a saltar güey si me entiendes no lo voy a intentar como dices tú no puedes resbalar puedes caer mal eran como tejas no lo que era el techo era un techo inclinado un techo inclinado y nada que se vaya la madre está así que brincaron no era tanta era más de un metro pero si se puede si se puede si lo podía llegar yo también pero si era el riesgo es demasiado y cuando brincaron los dos dije que por qué están brincando acá y lo que se agarra y el policía por buena onda que quiera ayudarlo se cae error número dos moraleja la historia si se está cayendo en un riesgo no tienes para agarrarte tú sobre todo si está que si 45 grados de inclinación sobre esas pinches de las dejas que se que se caen y se que nomás están puestas y de comidas de la mala no lo hagan se van a caer a ver amigo y pues bueno ya a partir de ahí le da el vértigo no del miedo a las alturas el trauma el trauma ya ya como fobia fobia y ahí se desarrolla la película no tiene ahí mantiene una relación amistosa con su expareja que están comprometidos en algún momento de su juventud etcétera no y vemos el vértigo en algún momento lo contrata amigo cosa para investigar a su esposa él dice no es que se pone ida y como que es otra persona y ocupó investigar a porque no sé a dónde se van estas horas de esta hora y esta hora y este web era detective y se retira no sé si por viejo o a partir de lo que pasó no me acuerdo pues es lo más que quedó claro pero era si era detective pero se retiró por por el tramo ok ok sí entonces y la de ese trabajo no este voy a aceptar la empieza a seguir se enamora con la marra y si está me ahorra el asunto al principio el el wey que contrata a este web para que siga a su esposa da a entender como que es algo espiritual no se le mete el cuerpo de alguien más y si quieren hacerle entender como que una doñita que se murió a los 26 años hace mucho tiempo y se le está metiendo el espíritu la abuela no sé quién del amor no yo no pensé que iba a ir por ahí yo pensé que eso no iba a ser lo 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 yo no tenía idea de que era no no yo tampoco me sorprendió lo que en verdad fue no 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 pero digo pero no me lo esperaba y eso fuera exactamente pero sí sabía que no iba a ir por ahí que no iba a ser lo espiritual que están diciendo que hace alguna otra cosa pero se maneja interesante como si esto mientras antes de que se de que se haga lo el revele lo que está pasando la relación estaba citado interesante la película si la estás viendo las opciones también lo que tú quieras normal y va bien nada fuera lo común y ya después para revelación por ciento spoilers que digan que es una película vieja pues bueno si la quieren ver si la recomiendo si la quieren ver vayan a verlo perdón y este bueno la morra sale a la loca y se corre acá a una pinche iglesia que tenía una torre donde está el campanario lo que tú quieras y se avienta y este ato pues le vuelve a pegar el trauma no no la pudo salvar porque tenía que subir escaleras le dio le dio el vértigo este y ya pasa un juzgado de donde se determina que lo que pasó o no para ver qué pedo lo que tú quieras y este ubicado traumatizado durante un tiempo en el manicomio y no pudiera no sé qué pedo con psiquiatra lo que tú comunicando así y ya la de esta muerte una morra que se parece un chingo y yo no sé qué no es un chingo exactamente igual y aquí nos gustó cómo está actuando el vato visitar un psicopata así como y lo ya igualita el pelo acá el cabello que no quiero que se ve así bien está pegando pero es que si le dice bien no me voy a ser de vístete cámbiate acá quieres que te quiero no la morra ya cae idéntica copy-paste a lo que era por cierto la morra decidió antes de que empezamos ya se nos dio un flashback entre lo que ya contaba una nota una pura carta una carta aclarando lo que pasó y pues ahí cuenta todo no de que se cambió el cuerpo que si el güey se mató a su esposa de verdad el otro vato y era un plan para hacerse de ella y lo que tú quieras y de ella decidiendo decirle a este güey pues porque en verdad si le gusta y pues como que quiere empezar una relación de cero pero no le funcionó su plan este ya pues hasta que lo descubren y pues ya se el vato igual la obliga a subir al campanario no tenemos que subir al campanario pateando la cara de la otra patada eso sí es un extra contacto de ese vato si está no es culpa del actor o sea ahí es culpa del director de escena yo 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 asumo que simplemente era comportamiento aceptable en la época en los cincuentas como que la película los de esos años y la verdad es que a mí se me hace raro muy violentón a lo mejor no se se quedó muy mal del psiquiatra y ese pedo de neta le afectó mucho el trauma pero bueno al final la suben y ya la hace de la hace que diga la verdad no sé que ya le dice todo ya sabe lo que pasó que el güey y sale una monjilla acá y se asusta como que vio la muerte o algo así y se cae la morra no y al final y es la tercera muerte por caída que viene este vato en la mule sí pobre cabrón te hace chinga otra vez en términos generales es la mule pero no a mí se me genera fuera del de como hicimos la última media hora es enfadocilla de que ya es que ya sabes lo que ya sabes lo que está pasando y nomás estás viendo este güey bofetear la morra de vístete vístete lo que a mí se me hizo tedioso y a lo mejor se ofende a alguien porque esta película es súper famosa y si está suave pero a mí se me hizo tedioso que ya sabí que se reveló el secreto media hora media hora antes y el vato desde que la ve como que ya sospecha pues no es una revelación así es súper espectacular no sé cómo decirlo la revelación fue muy es por ahí casi como que en un segundo rando de la película fue revelado se reveló y luego sigue la película por media hora y el tiempo y el señor ya lo está sospechando desde siempre pues y nomás estamos viéndolo por media hora torturando una muchacha para para convertirla de vuelta al personaje que que era y otra vez revivir la escena de la persona por caída otra vez casi casi pero debería la verdad pero la secuencia del sueño se me hizo espectacular el efecto también de el zoom de el dolly zoom que también lo conoce como el zoom de de joss de tiburón cada que se asoma por la escalera así como que se distorsiona la pantalla eso también se hizo se me hizo muy suave y esta es la primera película que hace eso ya lo sabía desde la película por eso un detalle muy bien que fuera la película que se me hizo suave me hizo suave la silla la silla esa que tiene la baquita las escaleras es así está chila nunca he visto ni una de las escaleras está chila tener eso está útil si está útil porque la usas de silla y si un día ocupas una escalera pues ahí está ahí está abajo todo el mundo usamos sillas cuando ocupamos alcanzar algo alto de todos modos y pues si ya tienes escaleras pues mejor todavía y pichisías que se habla y que te puedes partir la madre sí yo a veces así por huevón me subió hasta sillas que giran así como que hay aquí con cuidado un segundo te puedes dar en la madre pero pues por no caer por otra básicamente todo lo hemos hecho por huevón a algún momento es decir tiene detalles así en la película que esa de la silla no se me gustó por la silla y como dices tú está suave lo del sueño que el viaje que se avienta y si no tenía algo así no era película de jisco me gustó mucho la escena una donde voltea a ver hacia abajo en las escaleras y se ve así es el efecto que te digo el dolicio que también salen en jobs pero ahí en esa escalera se me hace que sea bien chilo pues en la escalera cuando las que se ve la imagen se me hace que se ve bien esa escena así como se ve quieren saber cómo lo hacen esa madre es con un riel que tiene la cámara la cámara la alejan al mismo tiempo que hacen zoom in y por eso se ve casi todo extraño y si y es la y no sé se me hace muy impresionante el efecto ya no sé ya no lo he visto mucho me imagino que porque es lo que muestra o ya lo hacen en tecnología computadora o ya lo hacen digital todo quiso ya se que hacen todo digital antes de las ingenieras más hacer cosas obviamente todas se hacen ingenieros para hacer cosas no pero antes como por la falta de tecnología tenían que hacer cosas bien raras no sé con la cena de ferie y cougar de que sale el agua para arriba o la secuencia de sueño en esta película ya sabes que el techo está de cabeza lo que tú quieras pero se las ingenian para hacer cosas así no y aquí en esta película pues igual pues está bien chelo este sí me recuerdo un poquito a 2001 dice el espacio cuando está la cara de james tú así con el viento y él y el pelo moviéndosele y él como espiral atrás de fondo me recordó la secuencia de odisea del espacio del final que también está viajando en el espacio el astronauta el astronauta david bowman también pues la ex de este vato pues una morra como que fue su culpa como que su culpa no estén juntos y también cuando los ve salir ahí que ya les pedía sabe que se enamora del otro vato de la otra morra perdón y no sé la cagó la morra la verdad sí se lo dio también pintar la pintura que es como si yo tenía una pintura amiga acá conmigo así que yo me pinte solo así yo me pinte solo y tú así como que porque me haces esto me pongo un lado de la pintura y los dos cerca así que está bien extraño personaje y de hecho ni siquiera le entendía el propósito del personaje ese porque se desaparece y ya no hace nada el explicar que él tiene 40 años y está soltero morro pero también al mismo tiempo te acuerdas cuando éramos roommates en la escuela y se llevaban como 30 años de diferencia no se está extraño se supone que la morra tiene más edad de la que en verdad tiene se supone que es grande no la vista en medio adulta a diferencia de la otra muchacha con la que se enamora que se supone que es más joven grande de ser como de la misma edad en la verdad este pero si yo me dije en eso y la muchacha la ex novia le lleva 10 años a la muchacha y james le lleva 20 años a la ex novia y 30 a la muchacha y en los 50 todos los grandes siempre eran como de 50 años y todas las muchachas eran como de 16 o 20 básicamente pero pues así en la época no ha cambiado tanto pero por ahí va este qué más tiene la móvil no pues lo que es no está fea no estaba nada feo nada más que si se recomienda burguer la la revelación de plot twist lo que es lo que es es de ese te lo muestran muy muy herrán así en un momento en el que la morra está sola en el cuarto y empieza a escribir la carta y ya y a partir de eso sí como que ya pues pierdes el interés no y ahora más estás viendo el vato man mangolear la la torturándola para que le revele lo que ya sabemos muy seguro que es que te quiera vístate sí y luego cuando está en la escogiendo su traje así como con la gente de la de la tienda así como que no creo que es una de la lo perdona porque supongo que es de las primeras películas que hacen cosas así no sé no estoy seguro por el personaje por lo que ha pasado no no sé y pues no no tiene final bonito la película tiene un final es un final nomás ya nomás acaba si se cae la muchacha no atrapa nada o sea no 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 se ve que agarramos al 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 esposo al amigo o o quedaron felices para siempre o a menos sobrevivió nada o ese güey no quedó loco o seco con la es nada no no ves nada nomás acaba ya se muere la 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 en la versión que todos vimos en la versión restaurada se acaba así pero leí que en en los cincuenta en los cines europeos vecinos ferráneos perdón le pusieron un final adicional donde donde se queda que están persiguiendo al al amigo en en europa por por los crímenes que cometió porque era parte de la censura que no puedes dejar al criminal sin pagar por sus crímenes básicamente en ese tiempo en ese tiempo de este final se me hace un poquito más interesante como que nadie no tuvo finalista nomás digo que sí así se pero tampoco no sé que se queda muy muy gris demasiado ni bueno ni malo ni para ni un lado pues nomás así como que a mí me confundió cómo se murió la muchacha como que yo digo que di un paso mal y te caes eso eso fue lo que pasó me parece sí 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 se asustó de un paso en falso para atrás y se cayó este más que agregar a ver a ti eso que es lo que va a tus dos pues el misterio igual lo de antes de que se revela como que te hacen pensar que si es algo sobrenatural si no se sabía bien exactamente qué es lo que se me sume muy 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 interesante lugar 75 75 y también muy poquito para abajo no es mala para nada no es mala para nada pero como eso es tú creo que el hype de la uvi es más grande que la uvi creo que la última que vimos de la cuerda tomó a la de hecho la de roja de roja ropes es más vieja pero el hecho de que haya sido más corta y concisa y al grano creo que la ayuda si comparado que además es que es mejor que esta película entonces este bueno igual si no lo han visto si la así la recomiendo si no no es una pérdida de tiempo para nada es un clásico y es un buen director tiene varias películas ya sabemos muy famosos de hecho entonces si no está mal verla no está nada más verlo pero si no es un mejor hasta lo que he visto no es un mejor trabajo pero nada más creo que se alarga poquito como dice porque muy amigino se alarga poquito la película pero así está bien si está bien verlo aunque es una vez entonces bueno si no nada más que agregarlo retiramos y nos vemos en las siguientes semanas Sobres Que se alargalevel No 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 ¡Gracias!